Dominic Mysterio reganó el campeonato norteamericano hoy en NXT 3 de octubre del año 2023 así coronándose como nuevamente campeón de NXT norteamericano junto a su mami destruyendo y ganándole a Trick Williams hoy en NXT señores, oficialmente señores acabamos de empezar lo que viene siendo las guerras de los martes por la noche y esto lo acabas de escuchar aquí primera vez en este canal de ello latino porque oficialmente la semana que entra WWE acaba de anunciar que vamos a tener a John Cena en NXT Roman Reigns con Paul Heyman en NXT, Cody Rose en NXT y Asuka también va a estar participando en NXT señores y adivinen que, que coincidencia que el próximo martes es cuando AW Dynamite va a tener una transmisión este martes so, oficialmente WWE se puso los pantalones, apretaron los pantalones van a traer a John Cena, van a traer a Roman Reigns van a traer, eso lo anunció señores Paul Heyman so, vamos a dar un poquito más de contexto de que fue lo que pasó so, al final del show de NXT esta noche Paul Heyman agarró el famoso micrófono y ustedes saben como la boca de Paul Heyman una boca venenosa, una boca peligrosa so, Paul Heyman dijo lo siguiente Paul Heyman dijo que el próximo martes escuchen bien, el próximo martes Roman Reigns estará de vueltas en NXT Paul Heyman tiró esa bomba hoy, tiró esa bomba y anunció que Paul Heyman, bueno básicamente que Roman Reigns regresa este martes a NXT, donde muchos de nosotros nos quedamos pensando que que, Roman Reigns que teníamos tanto tiempo de no verlo, tanto tiempo de no saber lo que estaba pasando con él va a regresar este martes en un show de NXT de verdad WWE lo va a hacer esto repito si tú acabas de llegar a este video si tú acabas de ver este video ponle tu like a la campana señores repito Paul Heyman vamos, vamos le voy a repetir esta noticia porque está demasiado buena señores Paul Heyman anunció de última hora que el próximo martes en NXT Roman Reigns estará en la marca amarilla para acompañar a Braun Breaker Roman Reigns regresa a NXT por solo una noche de esta enorme manera termina NXT hoy 3 de octubre del año 2020 señores esta es una de las grandes noticias que hemos escuchado en NXT que el campeón indiscutible que ha estado fuera por 3 meses regresa a un show un martes por la noche señores esto me lleva repito a las guerras de los martes por la noche como recordar las guerras de los miércoles por la noche cuando WWE y NXT estaban peleando hace un tiempito atrás esto me lleva que nuevamente Tony Khan y WWE van a estar peleando para tener la posición número uno de los ratings de los martes por la noche y creo que esto esto es lo que me gusta a mí la competencia la competencia señores crea como que esa esa alegría la competencia crea como que mejor el producto las luchas la calidad de combate de promos porque hay una guerra se están peleando por algo hay razón para dar un buen show no hay ningún monopoli que había antes con Vince McMahon tú me entiendes lo que está pasando aquí eso es lo importante las guerras por los martes va a ser brutal y creo que lo más interesante yo sé que hay mucha gente que no ven el producto de EW y yo sé que hay otros que sí lo ven pero lo más interesante es que los fanáticos somos los que ganamos con esta guerra por los martes los martes por la noche prende tu like activa la campana rumbo a 30 mil suscriptores señores estamos aquí hablando de WWE NXT y quiero seguir mencionando más cosas que pasaron hoy en NXT para los fans de Becky Lynch Becky Lynch señores abrió NXT hoy y Becky Lynch llegó con unos anuncios para informar a los fans de ella y te voy a hablar de qué fue lo que dijo Becky Lynch la querida Becky agarró el micrófono y abrió NXT y dijo lo siguiente dice ella que prometió defender su título cuando sea y lo hará en Monday Night Raw ante Tenga Knox y quiere también defenderlo en Halloween Havoc el pay-per-view de NXT pero justamente cuando ella estaba hablando de esto fue interrumpida por una Lira Vakira donde ella le dijo que Becky Lynch ha hecho mucho por ella desde los tiempos donde competían en la empresa en Irlanda y luego apareció también Indy Harwell apareció Indy Harwell para interrumpir a la pobre Becky Lynch Becky Lynch fue interrumpida por Indy Harwell donde ella también cortó una promo y le dijo que ella jamás perdió el título femenino de NXT y que quería tenerlo una oportunidad por el título y señores se anunció el torneo esto es lo que yo quería hablar con ustedes se anunció el torneo por el campeonato de Becky Lynch miren esto para acá vamos a hablar de esto miren ese torneo como ven ahí se anunció este torneo donde también Rosana Pérez apareció en este segmento y interrumpió también a Becky Lynch y quería pelear por el campeonato Becky Lynch propuso una idea antes de que anunciaran el torneo Becky Lynch propuso una idea de que hagan una fatal de 4 Indy Harwell versus Lira Bakira Roxana Pérez y para decidir la ganadora pero también hoy se decidió señores se empezó un torneo llamado NXT Women Breakout escuchen eso el primer segmento vamos a hacer la cosa clara el primer segmento se anunció una fatal de 4 para decidir quien va a ser la próxima retadora de Becky Lynch ok eso fue para eso ahora después de que terminó el primer segmento con Becky Lynch y que anunciaron la fatal de 4 se anunció un torneo para Women's Breakout torneo de Women's Breakout torneo donde básicamente están buscando de crear más competencia en NXT que opinas señores de las noticias que te acabo de dar de NXT creo que está pasando algo muy interesante con NXT que le están dando la prioridad y le están dando la importancia que no tenía antes NXT seamos sinceros seamos honestos NXT no tenía tanto esa prioridad anteriormente y creo que WWE está haciendo esto para competir ellos quieren competir con AEW quieren competir por los ratings y es obvio que WWE quiere mantenerse número uno entre los fanáticos de lucha libre me encanta todo lo que está pasando en el mundo de wrestling creo que es necesario algo muy bueno también hubo un segmento señores que no puedo olvidar de mencionar en NXT solamente te hablé de las cosas importantes que a mí me gustaron hubo un par de otros combates también que pasaron en NXT que no mencioné pero hubo un segmento que sí debo de mencionar que fue los campeones de NXT tenemos aquí a nuestro querido y amado el nuevo campeón de NXT que le ganó a Carmelo Hayes y ya Dragonath dijo que llegó y cortó su promo y finalmente se presentó como el nuevo campeón de NXT esta noche después fue interrumpido por Tric Williams donde Tric Williams le dice que él también salió como campeón de NXT No Mercy y que gran parte es gracias a Dragonath porque él fue quien lo llevó a su límite después apareció Carmelo Hayes Carmelo Hayes dijo que está orgulloso de Tric Williams por ganar el título pero tiene que defender ese título defender el título es una tarea más difícil le dijo Carmelo Hayes a Tric Williams que no todos pueden pasar después y ya Dragonath le dice a Carmelo Hayes que esto es una conversación de campeones después salió Dominic Mysterio con el micrófono aplaudiéndole a todos riéndose Dominic y Dominic tenía palabras que decirle a los campeones que estaban en el ring y Dominic dijo lo siguiente Dominic Mysterio dije que prometió a Mami que iba a traer el campeonato norteamericano de NXT a la casa con The Judgment Day y Tric Williams dijo que quiere defender su título sin presencia de Carmelo Hayes porque quiere ser un campeón que hace todo por él mismo so ahí está señores anunciado hoy ponen tu like activa la campana y por supuesto Dominic Mysterio señores ganó el campeonato Dominic Mysterio ganó el campeonato en el norteamericano como yo acabo de decir al principio del video y tuvimos un combate señores para decidir para decidir quién iba a ser la próxima retadora para Becky Lynch en este combate fue un combate un combate muy muy interesante porque teníamos a tres chicas Roxana Pérez y Lyra Bakira ya estaban en el ring con ellos comenzaba la lucha por una oportunidad titular ya tú sabes y al final de ese combate en esa triple amenaza lo ganó nada más y al menos Lyra Bakira ella se va a enfrentar a Becky Lynch para NXT NXT Havoc NXT Halloween Havoc que ese nombre me recuerda mucho a WCW NXT Halloween Havoc me recuerda mucho al preview de WCW señores que esto es bien señores esos han sido los combates confirmados para lo que viene siendo NXT como tú te das cuenta NXT ha subido la calidad del show ha subido la calidad del show y estamos viendo como el show semana tras semana están tratando de de darle buena calidad de ¿sabes? de seguir dando buenos buenos shows de NXT creo que WWE está funcionando la estrategia de ellos repito de de traer superestrella del roster principal a los martes por la noche porque los fans conectan preden tu like estos fueron los resultados rápidos de NXT cubrir los puntos importantes NXT 3 de octubre año 2023 ellos la tienen aquí reportando comenta suscríbete rumbo a 30.000 suscriptores y nos vemos hasta la próxima fanáticos del wrestling bye